Música Música Pedazo de monje Música 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 Para la gorra, para que la batalla ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¿Están desayunando o no sé qué están haciendo? Son un montonazo de pájaros ¡Buen día! ¡Cuántos perros acá loco! ¡Cuántos perros! ¿Qué pasa muchachos? Me estuvieron cuidando de afuera en la carpa Son una masa ¡Ah! ¡Los quieres muchísimo! La otra vez cuando vine también ¿Están bien las patitas? ¿Patitas? ¿Hay patitas? ¿Patitas? No Cuando vine estaban, pero son de acá Pero miren qué bien comido que están Todos gordos ¡Ah! ¡Firulay! ¡Vamos! ¡Vamos para allá! Tienen un paisaje los perritos que te digo ¡Hermoso! ¡Alber! 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 El capitán busca finas, salda deudas, sentado en bolas, guacheando la tele, donde se matan hoy el pincha y los canasas. Walter y Mar de la Tierra, Dandy Border, Dandy Dominón. Su princesita ahí se transformó en sapito y sus minutos de gloria no aparecen. Así el piestero rey Garufa viaja solo y vaga con su corazón entre las manos. Walter y Mar de la Tierra, reina de un pandámido, Dandy Dominón. Es amo de resacas, surfeando avalanchas, sabe que la vida es corta. Abróchense los cinturones, mis queridos, ante el mejor campeón de amor, el psicohéroe. En el casino Argentina se devora a Copobal con su bocado maravilla. Ña, 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 ay, 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 ay. No es ferita en dulce, es barándula de clones, super water, water, flu, oh no, 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 no. ¡Qué pedazo de moj**! ¡Gracias! 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 Bueno gente, acá nos despedimos ya Le agradecemos a todos los que pudieron Gracias a todos los que pudieron Me dio muchas indicaciones Creo que soy el mejor pensador Que cualquier otro Así que bueno Hay que venir muy seguido Hay que venir muy seguido Hay para ir para estudio gente Uy loco Tanto tiempo Mi camisa es mi gorro Y la gorra Y la gorra Me falta la gorra Ahora me da cosa pedir el delantal No se Bueno gracias Gracias Bagrejos como andan tanto tiempo Volvimos La verdad que estuvimos de paseo Lo que ustedes pidieron es que cocine un pescadito Nosotros lo estuvimos pescando Allá muy lindo La pasamos en la compuerta de Cafiero La pasamos bien La agradecemos mucho a Arielito A todos los que nos den una mano allá Vamos a cocinar un bagrecito ¿Se parece todo? Estoy recargado No voy a pedir que me traiga nada Voy a hacer lo que parece yo Ahí está Tenemos todo ya Acá tenemos el pescadito Tenemos un bagrecito Ya vino limpio Porque los poderes son los poderes Y hoy volvió limpito ¿Qué vamos a hacer hoy gente? Vamos a inventar algo Estuve viendo recetas Pero ninguna me gustó Empieza el frío Está bien La fritanga Es más de verano me parece Se puede comer en cualquier momento Pero para mí es más de verano Bueno acá mirá Estaba calentando agua Así que voy a aprovechar Que estaba calentando el agua Vamos a destaparlo Y vamos a echarle un poquito de arroz Porque el arroz Va a ser el compañero ¿Qué hace? ¿Cuánto? No estaba acá compadre Es un montón eh No, si es como que Estaba acostumbrado a la fuera Estaba acostumbrado a la fuera Y nada, no sé Es como que Resulta raro Extrañaba estar acá Bueno acá lo que vamos a hacer Es sacarle las galitas Yo lo que hice fue Lo lavé recién Lo lavé otra vez Para sacarle Toda la partecita negra Que es lo que le da la amargura Miren cuánta carne tiene La mayor parte de la carne está acá Lo que vamos a hacer Es cortarle Todo esto que no Que no va Que sería Las Ay ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama? Sí, es una aleta De arriba La aleta de la cabeta Dorsal ¿Dorsal? Sí Ahí estamos sacándoles las galetitas Acuérdense Acuérdense Siempre Siempre que sacan El bagre Del agua Ya directamente Lo tienen que limpiar Porque Lo que tiene el bagre Es que se alimenta De De la parte de abajo Mucha basura Del río ¿No? Porque este es un Un pescadito de río ¿No? Bueno Seguimos Bueno, acá tenemos Tenemos los bagrecitos Lo que voy a hacer es Che, Marca Narnia ¿Sigue con nosotros? Sí, mirá Y tiene su envase Pero no lo vamos a mostrar Porque estoy apurado Gracias, Marca Narnia Por siempre estar Gracias a la gente de Valentino Gracias a la gente de Tiernísima Gracias a Palumbo Que acá estamos cocinando Con las cosas de Palumbo A la gente de Los Mellizos Les agradezco a todos Los que nos estuvieron viendo Que nos decían Che, dale Que vos la cocinas pa' abajo Realmente Estábamos tapados de trabajo Muy tapados de trabajo Seguimos Seguimos Pero bueno Había que hacerlo, loco Había que hacerlo Se me va a pudrir el pescado de congelado ¿Se pudre de congelado? ¿Se pudre de congelado? ¿Congelado? No, nada Tarda más Bueno Acá tenemos el pescado Este es el bebé Lo que vamos a hacer Es cortarlo Con fracciones Con la no comedido Falta la comedido Unos cortecitos así Chiquituitos Así cortando ¿Eh? Cero filo, cero filo A ver si aparece algún donante de cuchillo Quizás Vamos a marcar así el El pescadito Con un poquito de De sal Ahí estamos Mientras se va marcando el pescadito Yo voy ahora si cortando a la cebollita Bueno, mientras estoy cortando esto quiero mandarle un saludo Empiezo con los saludos A la gente de las gallinas de Moreno Que la verdad que siempre están ahí apoyando, mirando Hay un grupo de chicos que ahí les voy a decir el nombre Porque lo tengo anotado que Que el otro día cuando fuimos a la cancha se portaron muy bien Le mando un saludo a Le mando un saludo a Juanpi Gómez A Brian La Palma A Gabriel Gavilani También le quiero mandar un saludo a A mi amigo Dami Un dron viajero Al Panamotobiker Que prontito Vamos a ver si Si hacemos algo Si hacemos algo Bueno, acá estoy Estoy en el último video En el video anterior Estoy viendo Acá ver los mensajes Le mandamos un saludo a Darío Fontán A Lorena Schimi A Buga Pilar De Plaseo Gracias amiga Un dron viajero Alicia Esquivel Pablo de la Montagna del Pocho Los Rodríguez Viajan Que siempre están ahí Que gente adorable Y bueno Que gente adorable Y buena Los Rodríguez Alan David Flores Ciro Baza Que también Siempre está ahí Siempre está ahí Bueno A la gente de Morano y Ovisión Le agradecemos Que Estamos muy contentos Tenemos un verdeito Baguites también acá Que lo vamos a cortar En Pequeñas rodajas Bueno, ya que están ahí Aproveche para suscribirse Y darle like Somos pocos Todavía Somos pocos Hay muchas visitas Pero somos pocos Que están pasando ¿Ves? Miran y se van ¿Cómo es la cosa? Denme una manito Suscribirse es gratis Suscribite Baguites No seas baguites Vas acá abajo En el botoncito rojo Que dice suscribirse Lo apretas Y ya estás suscrito ¿Y qué pasa? No te cobra nada Por mes Por año Ni por semana Si me están viendo de Morano y Ovisión Entren a Youtube Cocina Pabago Y hagan lo mismo Denme una manito Y llegó el gran momento Así como está Bueno, ahora Por ahora sí Lo podemos mover Si tienen vino Le ponen vino Yo La verdad Que no tengo Así que No le pongo Lo que voy a hacer Es Estirar los pescaduquis Que ya están ahí Medianamente marcados Los bagrecitos Los cocina pabagres Y ahora Lo que vamos a hacer Es aprovechar el aceite Que quedado acá El bagrecito Vamos a ir echando Las cebollitas Que se vayan Haciendo Le ponemos un poquito De ajo también Le vamos poniendo Las papitas Así Bien Vamos armando Una capa De papas Que va a ser Como tapa Y zanahorias En rodajas Una vez así Le vamos a poner Un poquito de condimento acá A gusto Que ustedes quieran Un poquito de pavo Ahí Tenemos como unas hojitas De laurel Se me cayó Tenía pimienta esta vez Si Bueno, cayó un poco de pimienta Ahí está No, pónganle pimienta a gusto Yo no le acabo de poner a gusto Porque se me acaba de caer Y ya anda Tengo un tomate también cortado En rodajas acá Va, que lo estoy cortando ahora A ver que no estaba en rodajas También Le ponemos arriba de todo este quilombo Así Bueno, después que le pusimos todo eso Vamos con el bagre Este es un moncholito Moncholito sacado de Allá de las tierras de De Bragadens Opa Está vivo todavía Está vivo Está vivo Ahora estoy poniendo un poquito De 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 Estoy haciendo esto Le vamos a echar Puré de tomate Te gusta más Así Ahí va mejor Voy a ponerle agua De la pava eléctrica Así un poquito Hasta que De 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 el aceto balsámico reducción sin conservantes receta de entonces gracias la gente de tiernísimo muy prontito vamos a estar haciendo otra receta con la parte que quedó del cerdo que es la manta vamos a ver qué hacemos hay algo en mente hay algo algo raro así no lo revuelvan no lo revuelvan porque si lo revuelve lo que tienen que hacer es agarrarlo del mango y moviéndolo así un movimiento rápido en que se queda en el molde eso es lo único que deberían hacer para que no se no se pegue nada más baguites bueno ahí ya está ya está vamos a ver cómo quedó esto mira compadre vamos a preparar el platito vamos a poner un poquito de arroz ahí para acompañar tendría que haberlo hecho con otra espátula pero esto es cocina para abajo esto sale sin más acá los saludos a mi amigo enrique elías que vino a visitar pasa por acá vení que justo anda por acá como anda enrique bienvenido a cocina para abajo vas a probar esto enrique es docente de acá de moreno así que bueno te agradezco viniste a visitar y a buena hora saliendo de la escuela si es impresionante este recibimiento viste así te recibimos acá acá te recibimos así impresionante así que bueno voy a emplatar acá vamos a emplatar un poquito me voy a acercar así para no hacer quilombo vamos a poner un poquito esto es bagre pesqué el otro día tendría que ser una cuchara compadre no que decís vos pero no hay acá esta es así esta vamos a poner un poquito así vamos a poner un poquito de la salsita y ahora sí llegó el momento más esperado vamos a ver qué tal esto no se desarma ya era vamos a agarrar un pedacito de zanahoria y arrocito y adentro un poema muy rico esta fue la receta de hoy espero que les haya gustado recuerden suscribirse darle like y acá estamos como siempre un saludo para toda la gente que nos mira por Moreno Visión esto fue Cocina Pabago nos vemos la próxima prontito vamos a a estar avisando lo que hacemos nos vemos gracias baguites ya no ves veamoslo un poco con tus ojos el futuro ya llegó yo voy en trenes no tengo donde ir algo me late y no es mi corazón como no sentirme así si ese perro sigue allí que podría ser peor y eso no me arregla eso no me arregla a mí estás llamando a un gato con un silbidos el futuro ya llegó y llegó como vos no lo esperabas todo un palo ya lo ves yo voy en trenes no tengo donde ir algo me late yo voy en trenes y no es mi corazón como no sentirme así y si ese perro sigue allí y si ese perro sigue allí que podría ser peor y eso no me arregla eso no me arregla a mí yo voy en trenes no tengo donde ir algo me late y no es mi corazón Carnicería Tiernísima del campo a su mesa carnes de primera calidad vinos lácteos fiambres productos frescos los esperamos en nuestras dos sucursales del carril 81 Paso del Rey y Sáenz Peña 2276 Moreno Carnicería Tiernísima Compromiso de Calidad